12.44 y seguimos en este buen mediodía compartiendo ahora con Gustavo Castro. Esta semana, pre-elecciones generales en Santa Fe. ¿Cómo va, Pela? Muy bien, ¿qué tal? Nada queda ya. Cuenta regresiva. ¿La gente estará pensando su voto? ¿Habrá cambios? Es probable que se esté pensando el voto y porque además, yo diría, lo charlamos la otra vez, hay que prestarle atención a dos o tres aspectos el domingo porque me parece que ahí van a estar algunas de las claves del resultado final. ¿Cuánta gente más va a votar? Porque va a ir más gente a votar, esto es así, si son dos, tres puntos o es un poco más o en las PASO el efecto vacaciones de invierno tuvo una incidencia superior. Claro, vamos a ver realmente qué incidencia tuvo el tema. Exactamente. Se habló mucho de que era el comienzo de las vacaciones de invierno. Claro, y siempre entre las PASO y las generales aumentan dos, tres, cuatro puntos la concurrencia. Si es un porcentaje mayor, está el efecto claro vacaciones invierno y ahí tenés alrededor de 100.000 votos dando vueltas. Hay que ver qué es lo que ocurre con el voto en blanco porque va a caer. El voto en blanco, si vos te fijás en todas las últimas elecciones, hay un descenso del voto en blanco en la categoría de gobernador, pero sobre todo en la de diputado, que por ejemplo en el 2019 pasó de 11% al 6%. Ahí me parece que hay un problemita en el sistema de votación primarias. Más boleta única genera una dificultad adicional al votante que todavía no se ha resuelto. Pero ahí hay que ver también porque la categoría de diputados es de las más abiertas, en donde hay una pelea de tercios, dos, podríamos decir, entre el peronismo con Perotti en la cabeza, Amalia Granata y Clara García por Unidos para Cambiar Santa Fe. Tenés ahí, si el descenso es similar, en el voto en blanco, alrededor de 100.000 votos. Y hay que ver también qué es lo que ocurre con los votos que fueron a fuerzas políticas que no pasaron en la general. También son un montón. ¿Qué pasa con los votos de Lozada, por ejemplo? Bueno, claro. Si te pones a pensar. Sí, sí, sí. Bueno, mirá, hay un tema que es muy interesante. Si vos contás los votos por frente en la categoría gobernador y en la categoría diputados del peronismo, es un voto uniforme. Hay muy poca desviación. Son, en números redondos, 400.000 votos. Tanto a gobernador como a diputados. Si vas a Unidos, al frente opositor, tenés casi medio millón, casi un millón de votos. En la categoría gobernador, una interna, recordemos, muy atractiva, por lo áspera también, Pujaro, Lozada, Fein, y en la categoría diputados tenés medio millón de votos. Con lo cual, hay votantes de varias fuerzas políticas que eligieron, por ejemplo, a Amalia Granata como candidata a diputada, que se metieron en la interna de Unidos para cambiar Santa Fe. ¿Qué es lo que va a hacer ese voto? ¿Se va a quedar allí o va a migrar a otras fuerzas? Ahí está una de las explicaciones por las cuales, la semana pasada, Maximiliano Pujaro hace un gesto favorable, más que hacia Javier Milei, hacia el votante Javier Milei, y por eso una semana antes participa de una ceremonia evangélica multitudinaria, en donde propio Pujaro y otros candidatos unidos, subieron al escenario para recibir la bendición de un pastor evangélico de la mano del también pastor, dirigente político, diputado provincial y candidato a la reelección dentro de Unidos. En esta ocasión, Walter Gione, que en su momento ingresa a la política de la mano de Amalia Granata. Hay un intento de consolidar ese voto, que evidentemente tiene un componente identitario relacionado con la agenda celeste, por llamarlo de alguna manera. Todas esas cosas son, me parece, los termómetros que vamos a tener que ir mirando el domingo para tratar de descifrar el resultado. ¿Y qué van a mirar a nivel nacional de lo que pasa en Santa Fe también? Bueno, habrá que ver, por ejemplo, en el caso de Amalia Granata, o del candidato que participó del debate el domingo, Bodoira, que es alguien identificado también con las ideas de Javier Milei. Acá lo tenemos, un dirigente libertario. Claro, más que con las ideas liberales en materia económica, sí está muy relacionado con esta cuestión, digamos, más conservadora en materia social, ¿no? Y de libertades individuales, muy confrontativo con las reivindicaciones del feminismo, de la agenda de las diversidades. Tanto Amalia Granata como el candidato a gobernador han reivindicado a Javier Milei y se intentaron subir a la ola de Javier Milei, más allá de que no son estrictamente o ellos no fueron, digamos, identificados de parte de Javier Milei como sus candidatos, pero intentan surfear esa ola. Claro, Javier Milei, recordás, no me lo voy a olvidar nunca, es el día de la transmisión, de las PASO, cuando nos quedamos mirando la bota de la provincia. ¿Dónde había ganado Milei? Claro, y aparecía toda la bota, toda la provincia de Santa Fe pintada de violeta. Pusimos la placa de dónde había ganado Milei y pensamos que faltaba pintar. Claro, y no, no. La idea era que estaba toda pintada del color de Milei. Bueno, eso explica los intentos de Amalia Granata de, digamos, subirse a la ola Milei y decir que ella también está contra la casta, que es un outsider que viene de afuera de la política. Y también explica el gesto que tuvo el propio gobernador Perotti hacia Javier Milei, pero que en realidad es un intento, lo mismo que Pusyaro, de sintonizar con el votante que le dio la victoria arrasadora a Javier Milei en la provincia de Santa Fe. Son movimientos, cálculos que por ahí pueden llevar algún ruido interno, cálculos que pueden ser erróneos, pero el objetivo pasa por ese lado. Hoy Javier Milei es una figura convocante con la cual hay un montón de gente que tiene muy buena sintonía con lo que expresa por diferentes motivos Javier Milei y naturalmente en la política santafesina, ante este fenómeno, se intenta intervenirlo, lógicamente, para tratar de cada uno captar un caudal electoral que le resulte decisivo en la elección del domingo. Tengo que hacer un paréntesis en esta charla. Bueno, atención, porque seguimos la charla que interrumpimos hoy con el Pelacastro, veníamos hablando de política provincial y ahora nos vamos a la política nacional. Y esta campaña electoral que está dejando muchísima tilda para cortar en muchas cuestiones, con la señora que está acá en este caso vamos a hacer referencia a lo que ocurrió en las últimas horas, vamos a situar Vitoria Villarroel, es candidata a vicepresidenta de la Nación en la dupla que hace con Javier Milei. Ajá, sí. Y ayer protagonizó una actividad en la legislatura porteña de homenaje, este era el título, a las víctimas del terrorismo, en la década del 70, de las organizaciones armadas. Ahí estamos compartiendo imágenes de lo que pasó ayer. Que en realidad fue interpretado por quienes rechazaron esta actividad como un disfraz, un homenaje que en realidad fue un disfraz de reivindicación, de una actividad de reivindicación a la dictadura, a la última dictadura cívico-militar. Y en este sentido generó naturalmente una controversia a partir de un tema que ya la democracia argentina parecía haber resuelto definitivamente, es decir, la condena sin ambigüedades al terrorismo de Estado, a las políticas de memoria, verdad y justicia, y que ahora a partir de esta situación vuelven a ponerse en tela de juicio nada más ni nada menos que por la candidata vicepresidenta de la fórmula más votada, posiblemente la próxima vicepresidenta del país. En este sentido, uno, digamos, por elementales valores democráticos, no puede más que reprocharlo. Ahora, más allá de mi opinión... ¿Se puede reprochar? La pregunta sería, ¿sorprende? Bueno, es que acá está el otro tema. Más allá de mi irrelevante opinión al respecto... No tanto, no tanto. Estás en el mediodía de Santa Fe Canal. Sí, sí, bueno, está bien. La gente puede interesar tres pepinos. Lo que pienso yo respecto, o si me cago o no, simpático, el enfoque del país y de la década del 70 y de la historia argentina de Victoria Villarroel. Lo importante, me parece, en este caso, o que es nuestro laburo, es intentar descifrar por qué hace esto Victoria Villarroel en este momento. Porque, como bien vos lo dijiste, no es que es un acto o una actividad desprovista de un contexto político. Estamos en plena campaña electoral. Estamos en un momento en donde, además, el candidato más votado viene poniendo en relativa duda algunas de sus propuestas que resultaron muy resonantes en la previa de las primarias a partir de su cercanía con la posibilidad de ser presidente. La dolarización. Los vouchers educativos. Educativos. ¿No? Y entonces, esta jugada de Victoria Villarroel, para mi gusto, esto no lo hago a partir de ninguna información ni nada, sino como mero análisis de lo que uno puede observar, es un intento de correr esa discusión que entró en un escenario de cierta zozobra, la discusión económica, que es la que hizo uno de los aspectos que hizo potente a mi ley, porque ahora se está ocultando más la propuesta, y llevarla a un plano que favorece, en todo caso, la postura de esta fórmula respecto de la dureza hacia el extremo derecho del arco político, que le permite a la vez polarizar con el peronismo, y con Sergio Massa, el candidato, pero con el peronismo, con el peronismo kirchnerista, que ha hecho de la bandera de los derechos humanos, y de juicio o castigo a los culpables del genocidio, uno de sus máximos símbolos. Y pone en una situación muy incómoda a Juntos por el Cambio, y a Patricia Bullrich en particular. ¿Por qué? Porque si Patricia Bullrich reniega o sale a confrontar con esta actividad que se realizó ayer, van a decirle, claro, si vos fuiste montonera, como ya se lo dijo Javier Milley, y si sale a respaldar este tipo de actividades, dentro de Juntos por el Cambio puede llegar a tener serios problemas, por ejemplo, con la Unión Cívica Radical, que todos los 24 de marzo reivindica, por ejemplo, el juicio a las juntas de Raúl Alfonsín. Entonces pone una situación muy incómoda a Juntos por el Cambio, y a Patricia Bullrich en particular, y reafirma el escenario de polarización buscado, tanto por Javier Milley como por Sergio Massa, entre ellos. De hecho, acá me parece que esta campaña electoral de cara a las próximas elecciones generales a nivel nacional, va a buscar eso. ¿A quién quiere enfrentar quién? ¿Cuál es la dupla que va a pasar? Porque con un escenario así va a ser muy difícil pensar en un triunfo contundente en una primera vuelta, y evidentemente se está eligiendo el candidato para el balotaje. Hay un match, como se dice ahora, entre Javier Milley, La Libertad Avanza, Sergio Massa, Unión por la Patria, en el sentido, no porque se amen, sino porque hay intereses coincidentes. El interés coincidente es diluir a Patricia Bullrich y a Juntos por el Cambio, porque le permite a Javier Milley quedarse con una porción del voto al com, digamos, de Juntos por el Cambio, que era representado fielmente por Patricia Bullrich, y que ella pretendía, además, liderar un escenario de estas características con Javier Milley habiendo sacado 20, 25 puntos. Patricia Bullrich quedó como el camino del medio en Argentina. Bueno, me parece que está... ¡Qué raro todo! Bueno, no es casual que Patricia Bullrich en las últimas horas haya hecho llegar su respaldo a Clara García, la primera candidata diputada provincial socialista, en el Frente Unidos. Ahí hay un intento de respaldo a Clara García, sí, pero también... Hay una cuestión de reciprocidad. Hay una cuestión de reciprocidad, porque el problema es que se quedó en un no lugar Patricia Bullrich, porque puede terminar siendo, digamos, desangrada por derecha y por el centro, en el sentido de que el voto duro de derecha, llamémosle así en líneas generales, de Juntos por el Cambio puede terminar migrando hacia Javier Milley, porque es el candidato más votado, que es lo que pretendía ser Patricia Bullrich en cuanto a Juntos por el Cambio. Y el voto más centrista, si querés, el de Horacio Rodríguez Larreta, ante el espanto de la posibilidad que le genera que haya en un balotage eventualmente este victorioso, una fórmula presidencial que reivindica el terrorismo de Estado, que tiene, por ejemplo, a Javier Milley, que en una entrevista de hace unas horas con Javier Novaresio dijo que el Estado era un pedófilo en un jardín de infantes con los nenes encadenados y bañados en vaselina. Para alguien que quiera hacerse cargo del Estado es una metáfora un tanto inquietante, ¿no? Entonces, hay una porción de la sociedad que ve esta figura de Javier Milley y las políticas que eventualmente encarna con espanto, con pavor. Se termina generando en consecuencia, o puede terminar generándose en consecuencia, una polarización entre quien expresa esas ideas más extremas y quien se ofrece como un cambio, no como un cambio, como una alternativa más o menos racional, más o menos razonable ante semejante escenario. En ese esquema, Patricia Bullrich está en problemas. No lo ha logrado resolver todavía, no ha encontrado todavía el tono de la campaña porque está en un lugar muy difícil. Igual todavía queda tiempo. Queda un montón. Yo te voy a preguntar esto en dos semanas. ¿Es la campaña más rara a presidente de los últimos años? Y es probable... ¿Más compleja? Es probable por las características propias de los candidatos. Digamos, la irrupción de Javier Milley. ¿De los tres? De los tres, sí. De los tres. De los tres. A ver, un ministro de Economía que tiene que lidiar con una inflación del 120 y pico por ciento, ¿no? Con un país estrangulado, con restricción externa, con el Fondo Monetario Internacional. Poniéndole la lupa prácticamente cogobernando. Con un economista con ideas rupturistas por derecha, digamos, que tiene en su cabeza el mercado como gran parámetro para mirar el mundo y no solamente la economía. y con una candidata a presidenta de la oposición que expresaba la línea más dura pero que tiene en su origen al peronismo. Por eso te digo, va a ser... ¿Tenés? Es muy raro. Y el candidato del peronismo tiene origen liberal. Tal cual, tal cual. Y fue resistido dentro del mismo Kirchnerismo. Y fue resistido. Así va a ser que tenemos para ser dulce. Es raro. Es una de las más raras seguramente de los últimos años. Pela, seguimos la semana que viene. Nosotros seguimos ahora con Javi Valle.